Con el objetivo de aumentar la colocación de buscadores de empleo en fuentes laborales formales, el Sistema Estatal de Promoción del Empleo y Desarrollo Comunitario trabajará en una nueva estrategia, así lo informó su titular, Luis Vargas González. Mira, hemos tenido una colocación muy baja, tenemos registros de que el año pasado tuvimos en las nueve ferias del empleo 367 nada más. Las razones ahora están en eso, estoy trabajando, precisamente por ello somos el centro de reclutamiento que va a funcionar el Servicio Nacional de Empleo. Traemos una dinámica de hacer una reingeniería en este sistema y en este Servicio Nacional de Empleo para que realmente haga su labor como debe de ser. En cuanto al rechazo de jóvenes recién egresados de instituciones de nivel superior por falta de experiencia laboral, anunció que asignarán un convenio con la Coordinación de Servicio Social de Instituciones de Educación Superior para revertir esta situación. Para eso estamos trabajando, tengo que hacer un convenio precisamente con COSIES, que es un tema que traen de las prácticas sociales, pero también con las universidades y también con los industriales, de saber cómo nosotros como instituto podemos capacitar a estos jóvenes para que no sea su primer empleo, sino pueda tener horas vuelo dentro de la institución como una práctica o servicio o este tipo de temas y que no solamente los jóvenes en su servicio social saquen copias, sino que realmente hagan su labor dentro de cada empresa, dentro de cada institución gubernamental y no como saca copias. Explicó que trabajará en diversas vertientes para darle continuidad y reforzar los avances en materia de empleo. Estamos viendo el tema de generar temas sociales con los artesanos y con el pepenado, centros de alta tecnología, estamos viendo también el apoyo de micro y pequeños empresarios, estamos también viendo el apoyo de recuperar nuestra lengua materna y el tema de los pueblos indígenas, traemos una cartera de cuatro proyectos en ejes rectores para apoyar a todos nuestros sectores, turismo, industrial y en el industrial en cuestión del empleo es el automotriz, textil y el químico. Para Sistema de Noticias, Maritza Hernández.